Mi estómago es un orfanato de crisálidas Y en tus manos solo hay charcos de lo que ayer fueron mis lágrimas Te di la mano y me arrancaste el brazo Entonces como te atreves a pedirle al manco que sepa pasar página Ojos de un padre, todo hijo es inocente Como si los lazos de sangre cegasen a la razón Ojos que no ven, corazón que no siente Pero cuando eres tú el que no quiere ver es cuando más sientes el dolor Para el cáncer de las penas solo la risa es la quimio Y sonrío tío por más que me quema este vacío ignio En el infierno hay que ser fríos dijo una mente sabia Y yo puse la misma Groenlandia en mi sistema sanquínio Estimio, vación más sincera Cuando vi su empirio, espíritu, aguantar la vida Por amor mis ojos escribieron en tu piel Y por dolor tu piel llenó de tachones mi vida entera Dando odio a su apolo Y yo aquí solo Cantando a parir desde mi infierno turco Te tengo dentro de mí, haciendo bien y mal Torturando y dando paz Como la droga en las penas de curco Yo no he cambiado, he logrado ser el de siempre A pesar de los errores de los cuales Si consciente sé fuerte No te fíes de la gente Me dijeron no te pares Y nada contracorriente Yo juro mis heridas con dolor No esperes demasiado, soy menos de lo que ves Suele darse cuenta de que era mentira Todo aquello en que creía como el día 23 Suspiros son susurros de mis copias El amor es la causa por las que muchos me odian Sigo hacia la cima para alcanzar la gloria Soy una bala perdida que avanza sin trayectoria Y yo solo quiero dosis de anestesia Cayendo en gracia con más crisis que en Grecia Yo no creo en Dios pues aquel que le reza Es como el judío que alaba el nazi que le desprecia Y solo quiero luz, ver el fondo del abismo Estoy buscando a Dios para encontrarme a mí mismo Me encuentro en el epicentro de este seísmo Sigo buscando el eje que maneje el mecanismo Y siempre seré el que perdió ese tren cada vez Que lo intento coger buscando poder Y llegar a ser lo que nunca fui Pero que siempre soñé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!